¡Suscríbete! Si a mi abuelo le pasaba algo por hacerse tanta mala sangre... Escuché muy bien lo que me dijiste. ¿Ah, sí? Sí. También lo escuché que tomó una decisión. ¿Cuál? Me vuelvo a mi pueblo. ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Julián? Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. ¡Contestame, Julián! No sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no? ¿Para qué guardás estas fotos? ¿Para qué? Me estás hablando en serio, es la primera vez en mi vida que veo esto. ¿Vos tenés fijación con esta mujer? No tengo fijación con nadie, y estoy podrido de estos planteos, Monica. ¡Ah! ¡Ah, vos! ¿Hace que estás podrido? Y claro que estoy podrido, si últimamente vengo a casa temblando, pensando con qué me voy a encontrar. Escuchame lo que te pregunto, tiene que ver con lo que encontré. Tengo derecho a saber la verdad. Ya te dije la verdad. Y yo no te creo. ¿Vos no me crees? ¡No! Esto ya no tiene ningún sentido que sigamos. Mirá, me enferma que no creas en mí. ¡Harto, podrido de esto! ¿Que a dónde vas? Me voy de casa. Y bueno, y te borraste de todos lados. Y sí, la verdad que con las cosas que están pasando en mi casa no me da para salir mucho. Sí, encima, llegar muy tarde a este barrio debe ser medio peligroso, ¿no? Al principio me pareció horrible, pero ahora está todo bien. O sea, me acostumbré. ¿Y conmigo también está todo bien? Eh, no sé, me sorprendió que vengas a visitarme. Lo que pasa es que yo todavía no entiendo por qué cortamos. Mati, yo ya no va para más. Yo te lo dije ya. Pero estoy seguro que todo esto tiene que ver con lo que pasó entre tus viejos. No, no, nada que ver. Jessy, vos me gustás mucho. Yo quiero seguir saliendo con vos. Eh, no, no, Mati, no hagas eso, no. No, en serio. ¿Te gusta otra persona? Sí. ¿Lo conozco? No, no. No es ni del colegio ni del grupo. Es del barrio. Lo conocí en el club. De mi papá. No me digas que te gusta un jugador de fútbol. ¿Qué haces, campeón? Nada. ¿Lo entrena hoy? No, ahora estamos entrenando en un solo turno. ¿Te pasa algo a vos? Y no ando bien, Luis. Me peleó con Jessica. ¿Qué pasó? Me fui de boca. Le hablé mal del viejo. ¿Más del viejo le hablaste? Sí. Y el viejo es una basura, ¿verdad? Pero a ella no se lo puede decir. Bueno, ya está. Yo ya se lo dije. Y me parece que la perdí para siempre. Ah, para siempre no existe, no es para tanto. Sí, vos porque no sabés cómo se puso. A vos te pegó fuerte, ¿no? La chica esta. Todo el día pienso en ella, Luis. ¿Y qué? ¿Te pensás quedar ahí sin hacer nada? ¿Y qué querés que hagas? Es pelearla. No sé. No sé qué hacer. Siempre hay algo para hacer. ¿Dormías? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto pasó. ¿Qué es esto? Tu padre las guardaba en un libro. En el primer libro de poemas que me regaló. Mirá qué ironía. ¿Pero para qué las guardaba? No sé, no sé. Niega todo. Dice que nunca las vio, que esas fotos no son de él, que... No sé. Qué extraño. Claro que es extraño. Claro que sí. Yo te dije que tu padre estaba cambiado. Yo te lo dije. Encima tiene el tupé de guardarla sacada en la propia casa. No sé, tal vez no encontró otra manera de decirme que se quería ir. No, no, espera, mami. Estas fotos tienen algo raro. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué están trucadas ahora? No, trucadas no, pero... ¿Pero qué? Papá no va a mandar a que le saquen estas fotos. Quizás se la sacó alguien para extorsionarlo. Espera un poquito. ¿A dónde vas? Ahora vuelvo, espera. Qué carita de cansada, mi amor. Gracias. Más que cansada, estoy amargada. Cada vez que me encuentro con Ricardo es como si me dieran un palizón, mirá. Ay, por Dios, basta. Con esa goma, con ese hombre. ¿Por qué no definís las cosas de una vez? Es muy fácil decirlo desde ahí sentada, Estela. Sí, qué sé yo. Sí. Disculpame la sinceridad, pero vos te dejás basuriar mucho, Chini. Sí, siempre me tapa la boca con lo mismo. Que no puedo con las cosas, que no puedo sola, que se me escapan de las manos. Y lo peor es que tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? Sí. ¿Cómo que tiene...? ¿Me pones loca? ¿Dónde está la Chini que yo conozco? A ver... No sé, pero esta hoy está arruinada. ¿Sabés por qué te pasa eso, no? ¿Por qué? Eso te pasa por depender de un hombre. ¿Ahora te das cuenta por qué yo siempre quise tener mi dependencia económica? Yo tengo que conseguir un trabajo, eso ya lo sé. Pero como están las cosas, hasta la altura de las circunstancias, ¿qué me va a dar trabajo a mí como empleada? Vos no tenés que ser empleada, mi amor. ¿Y qué tengo que ser? Vos tenés que encarar algo de... Ay, nena. Porque me ponés loca, de forma independiente. ¿No viste que ahora está de moda ofrecer servicios de cualquier cosa? Sí, sí. Justamente, mirá, me acabo de acordar. ¿Qué? Hace poco un amigo mío me ofreció un trabajo, un curro, digamos, muy interesante. No me digas, ¿qué amigo lo conozco? Bueno, algo más que amigo. Carlitos, ¿te hablé alguna vez de él? Sí, me hablaste de Carlitos. No te puedo explicar las veces que me hablaste de Carlitos, me acuerdo. Bueno, Carlitos, ¿no sabés la guita que tiene Carlitos ahora? No. Yo no doy pie con bola, viste. ¿Qué pasó? Tiene una cadena de albergues transitorios. ¿Por qué? No te rías, tarada. No te puedo creer. Pero no sabés, empezó con uno de Morondanga en un barrio, ahora tiene 15 por toda la capital. No. ¿Y qué negocio te propuso? Servicio de catering. ¿Viste como las bandejitas de los aviones? Claro. Bueno, eso. No, es un negocio bárbaro. ¿Qué te parece? Pero esto sería un servicio de catering para albergues transitorios. ¿No es genial? Escúchame, si estás de seguida, yo lo llamo ya, ¿eh? Vení, hablemos acá. ¿Qué es todo esto, papá? ¿Es necesario? Eh, me cansé, Jimena. Mirá, yo estoy harto que se me acuse de lo que no hice y además que jamás haría. ¿Eh? Mamá está muy mal. ¿Cómo crees que estoy yo? Yo no me imaginé que las cosas estaban tan mal entre ustedes. Es que no están tan mal. A ver si nos entendemos. No hice absolutamente nada. Y me duele que vos tampoco me creas. A mí esto me duele más de lo que está pasando. ¿Y de dónde salieron estas fotos entonces? No lo sé. Te juro que no lo sé. Papá, sea como sea, yo prefiero saber la verdad. ¿En serio vos no te fuiste de casa por esa mujer? Estoy harto de que todo el mundo me acuse como si no me conocieran. Los planteos de tu madre, mira, no tiene pie ni cabeza, no sé. ¿Qué piensas? ¿Con quién durmió los últimos 20 años? ¿Con el enemigo? No sé, papá, pero siempre estuvo todo bien entre ustedes y ahora se siente un poco insegura. ¿Pero insegura de qué? A ver. No sé, dice que desde que llegó la vecina al barrio vos estás muy cambiada. Y después encuentras estas fotos y es la gota que rebalsó el vaso. ¿Y no te las habrán mandado para joderte? ¿Qué sé yo? No sé qué pasa. No me da más el cuero para pensar que me... Bueno. Bueno, vamos a casa. No, 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 mi loco, no. No, me voy a quedar acá para tranquilizarme, no, no puedo. Si no voy a hacer una locura, algo raro, no, no. Buena. Hola. ¿Qué haces, gordo, Julián? Mirá, recién salió. Ay, no me di... ¿Te puedo ayudar en algo? No, 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 quería hablar con él por el tema de Luciano, viste, pero... Ay, ¿cómo va eso? No, ven, ven, ven. La verdad que bien, gracias a Dios, pero algunas dificultades, pero... Bueno, las dificultades las pone el señor, vos no sabés eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Che, gordo, vos que tenés comunicación permanente con el señor, ¿no le podés decir que afloje un poco? Porque la verdad, querido, mamita. Bueno, bueno, pero las piedras que pone el señor en el camino, vos sabés, que tienen un razón de ser. Sí, sí. Mirá, yo tengo justamente en la Biblia... No, para que yo me... Es algo que te va a servir, recién lo estaba leciendo, mirá. Está, está. Dice así, todo tiene su tiempo. Sí, la verdad que sí. Todo lo que está debajo del cielo y vos querés, tiene su hora. Sí. Hay tiempo de esparcir las piedras. Esparcir las piedras. Hay tiempo de juntar las piedras. Claro, claro. Es palabra del señor. Qué lindo, ¿eh? A ver, repetí conmigo ahora. Gloria a ti, señor. Eh, gloria a ti, señor. Bien. Que la paz sea contigo. Repetí conmigo. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Bien. Bueno. Ahora, démonos la paz. La paz, hermano. ¿Te sentís mejor? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que... Bien. Tenés que vencer las dificultades, ¿eh? Sí. Tenés que tener fe. No, no, no. Si se haga el pase de Luciano, ojo que yo levanto, ¿eh? ¿Por qué no te venís al templo conmigo? Con el pastor y los hermanos te podemos a su lado a que las causas mejoren. Sí, ¿sabes qué pasa, gordo? No hay mala voluntad. Lo que pasa es que no soy un muchacho de templo, yo. Bueno, pero nosotros te podemos ayudar con lo de Luciano para que se haga. ¿En serio? La fe mueve montañas, hermano. Te digo la verdad, Luis, yo para escribir poesía soy un tronco, ¿eh? ¿Y qué importa? No tenés que ser Borges. Vos escribís lo primero que sentís, lo que te viene a la cabeza. ¿A vos te parece, che? Y más bien. Si no, ¿qué vas a hacer? No sé, yo me declararía, le diría que me perdone por lo del padre y que la quiero mucho, ¿eh? No, 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 no come vidrio la piba. Primero del viejo no lo hable nunca más. Y segundo, si vas en arrepentido te morfa el hígado. Bueno, te voy a hacer caso, ¿eh? Porque vos con las minitas tenés mucha onda. Hacés muy bien. Nosotros los facheros no nos podemos confiar. Tenemos que ser un poquito románticos. A las chicas les gusta. Sí, pero yo romántico nunca fui. No importa, podés empezar ahora. Emma, yo te dejo ponerte a escribir, me voy a casa, vuelvo, te lo leo y después vemos cómo seguimos. ¿Está bien? Bueno, está bien, está bien. Listo. Bueno, fíjate si podemos arreglar. Yo creo que hay una manera, ¿sí? Ahí están los tipos que arreglaron el vestuario, ¿sí? Dicen que quieren cobrar. Sí, 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 Juan, sí, sí. Decirle que van a cobrar de la misma manera que hicieron el trabajo. Anda, decirle. Y ahí tenés una factura de tu casa. Ah, de tu casa. De la casa de Chile. ¿También? No, esto no lo pienso pagar, no. Ella dice que se puede arreglar sola, que se arregle sola. ¿Con qué guita va a vivir? Ah, no sé, no es problema mío. Ella siempre vivió como una reina, vamos a ver cómo se aguanta ahora. Va a saber cómo se le termina la guita, cómo vino al pie. A mí lo que más me gusta de vos, Richard, es que te la tenés toda pensada, ¿eh? Y a mí lo que no me gusta de vos es que me sigas llamando Richard. Bueno, esto vendría siendo así. En una bandejita vos ponés dos medialunas, un sanguchito de miga, dos magdalenas y dos caramelitos. Esa sería la del desayuno, porque viste que da un hambre terrible. Ya te entendí perfecto. Bueno, por ejemplo, en otra bandejita vos ponés un sanguchito de miga, una medialuna, un chip o un canapé, lo que sea. Y esa, dos bombones para agregarle y esa sería la de la medina. Ah, entendí perfecto. Claro, sí, sí. Y por favor, sácate esos guantes de goma porque vas a dejar todo con un olor a la caucha. Mi amor, yo hago de toda la vida. Pero si me llega a romper una uña, me muero. Ay, loca. Bueno, hoy me lleva más de una opción. Lleva dos o tres opciones con distintos precios. Porque si no... ¿Ah, sí? Claro. Yo digo, para completar todo esto, que darle un toque así más de calidez. Si le ponemos un moñito, un souvenir, algo... Buenísima idea. ¿Te gusta? Me parece... ¿Ves que tenés cabeza para los negocios? Ay, tontita. Tonta. Estúpida. Pava. Gracias por la mano que me estás dando, Estela. Bueno, apurate, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, apurate porque este hombre te está esperando. ¿Qué, no me vas a acompañar? Ay, mi amor, te acompañaría de todo corazón, pero vos viste... Tengo la peluquería llena, ¿a quién dejo? Vos viste cómo son las clientas conmigo. Ay, Estela, yo no sé si me animo a ir sola. Pero Carlitos tiene la oficina ahí, en ese lugar. Acabáramos. Ya sé por dónde viene la mano. Sos pacata, nena, ¿eh? Oíme, voy a ver si puedo safar de la peluquería y te acompaño. Esperame un rato, qué sé yo. ¿Eh? Sí. ¿Qué haces acá? ¿Todo bien? ¿Qué me estás siguiendo? No, no, no. Solamente quiero saber si está todo bien. No habíamos dicho que por unos días era mejor que no nos viéramos, Catulón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? A ver. Ahora no te lo puedo explicar. Tomátelas. Ajá. Bueno, yo ya me voy a ir, ¿sabés? Pero también no te vas a escapar porque te voy a perseguir hasta debajo de la cama. ¿Eh? ¿Está claro, no? ¿Qué estás haciendo, Diego? Me voy, Ángel. Me vuelvo a casa. Cabezón. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué? Porque es lo mejor para todo. No estoy de acuerdo, no. No. Viejo, yo vine acá a verte a vos, ¿sabés? Yo me escapaba de allá de Gualeguaychú con algún quilombo, pero yo te vine a ver a vos. De verdad que te digo que te vine a ver a vos. Pero yo no le quería complicar la vida a nadie. Sí. Y de repente vengo acá y la verdad que tu vida es un quilombo y dije, pan, ¿no? Porque tenés quilombo con tus hijos, tenés quilombo con tu nieta y el topo. Sos el lucero de mis quilombo. Ah, está. Ya, sí. Todos tenemos problemas, todos. Y vos tenés todo el derecho del mundo a pedirme ayuda. ¿Ah, no? Sí, Ángel, pero yo le quilomé la vida a todo el mundo y además yo ya me decidí que me vuelvo para Gualeguaychú, ¿viste? Esto es lo mejor para todos. No, no, para todos no. Yo no estoy de acuerdo, no. A mí me preocupa mucho que te vayas, Diego. Mucho. Mirá, yo creo que estando acá las cosas se van a ir diluyendo. Esta vez a por ese grano, ¿sí? La loca esta va a saber que tarde o temprano se va a volver. Seguro, seguro. Y entonces, Ebalisto, este no te jode más. ¿Ah? Y no lo dejaremos vencer al emisario del mal. ¡Lucharemos, Gloria! ¡Gloria, Gloria! ¡Formemos un ejército indestructible para enfrentar a las huestes de Satán! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alamado sea el Señor! ¡Aleluya! Y no te dejaremos caer, hermano, en sus garras, Gloria. ¡Gloria! ¡Gloria, hermanos! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, hermano! ¡Gloria, hermano! ¡Aleluya! ¡Bienvenido! Ahora llegó el momento de verdadera comunión con el Señor, hermanos. El momento de las peticiones. Pidámosle al Señor, con mucha fuerza, pidámosle que nunca falte trabajo en nuestros hogares. ¡Gloria! ¡Que no falte! ¡Gloria! ¡Que haya paz en nuestra tierra! ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Que nunca nos falte el pan en la mesa! ¡Gloria! ¡Que nunca falte el pan! ¡Que nunca falte! Y por sobre todas las cosas, ¡que nunca nos falte amor en el corazón! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el Señor! Y ahora, hermanos, ahora quiero que escuchen especialmente a nuestro querido hermano Manuel, que tiene una petición especial para hacer. ¡Gloria al hermano Manuel! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya sea el Señor! Se llama Luciano y es jugador de fútbol y él merece ser tocado por la gracia del Señor. ¡Merece alabado sea el Señor! Vamos a orar por él y por su padre Beto, que vino por primera vez a nuestra casa. ¡Aleluya sea el Señor! ¡Oremos por Luciano! ¡Oremos! ¡Oremos por Luciano! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por el Señor! ¡Aleluya sea el Señor! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por Luciano ahora! ¡Oremos por el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu amor me hace sentir otras ganas de vivir. Y si no puedo seguir es porque tengo que partir. ¡Nah! La verdad que esto no... ¡Qué burro que soy! Esto no me deja concentrar. Esto no me hace sentir así. A ver. Cuando te veo pasar... ...no te dejo del mar. Ahí está. Y si no pasás... ...igual me enamorás. Epa, este puede ser, Lucianito, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Qué haces, Luchito? No, nada, mami. Estoy escribiendo unas cosas. ¿Escribiendo? Pero si vos nunca escribiste ni la lista de las compras. ¿Cómo? A ver, ya tengo uno. A ver, otro. Eh, Jessica. Yo no quiero ser tu amigo. ¿Amigo? ¿Para qué? O sea, no, no, no. No, no, eso no. Eso es de banana. Con esto... Ah. ¿Y? ¿Qué pasó? Eh, mirá. Escribir estoy escribiendo, pero no sé, fijate. Igual. No sé cómo. A ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? Son horribles, ¿no? Eh, no, horribles no. No, eh, un poco repetitivo te diría la rima, ¿viste? No, no, ya sé. Tengo una idea mejor. ¿Eh? Vení, compañero. Vos. Ahora, parás. Ahora lo quemamos, ¿ves? No, campeón. No, por eso, yo te digo, estoy seguro que el penejo anda con la pamela. ¿Y por qué está tan seguro? Porque yo de esto juro bastante. Si juro bastante, no sé por qué quiere armar todo este despelote, entonces. Y por qué necesito pruebas, Aldo. Si necesita pruebas, entonces ¿para qué lo avispó al pibe? Para complicarle la cabeza. Yo a mi mujer la conozco, sé que lo va a volver loco. Sí es cierto que el pendejo anda con ella. En algún momento se va a bancar. A usted va muy rápido, yo soy un tarado. Las dos cosas. Te las simplifico porque sé que a vos te cuesta. Al pibe le encargué que la siguiera la pamela. Y quiero que vos lo sigas a los dos, ¿está? Ah. Che, Julia, no puede ser que esté durmiendo acá. ¿Qué crees que hiciera? Pero podría ser venido a casa también. Con los bolonques que tiene usted, demás, todavía no. Sí, la verdad que con el tema del pase de Luciano, Beto está terrible, terrible. ¿Cómo loco? Mirá, ya no sé dónde ponerle las cremas para que se calmes. Él estaba buscando un representante para... ¿Lo consiguió? No, no, todavía no. Vos no conocés nadie que podamos preguntar. Tuve, tuve una ideita, pero me parece que Beto me saca rajando si le digo quién es. Ya sé qué idea tuviste. Yo tuve la misma idea, ¿podés creer? No, no, no. Betino, pero es un tipo muy inteligente. Nunca haría una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa? No, esto es obra de algún idiota. Ay, Eva, Elba, mirá que te pedí especialmente tener cuidado con las fotos. Te dije que las guardaras en un lugar seguro. Y las guardé, las puse en medio de un libro, no te miento. Un libro que hace 20 años que nadie toca, que nadie mira. ¿Pero qué me voy a imaginar? Que a mi hija se le ocurra hacer limpieza general ahora. Yo lo que tengo miedo es que se destape la olla, ¿entendés? Y que la tetona se dé cuenta. Tapora y que nosotras fuimos las que sacamos las fotos. Pero escuchame, si Elba no abre la boca, ¿por quién se va a enterar? No, no, yo a mi hija se lo tengo que decir. Se peleó con el marido por la foto. Te lo pido por favor, Elba. Yo lo que les digo es que nosotras nos vamos a meter en un lío de padre y señor nuestro. Yo a mi hija no puedo hacerle esto. No. ¡Chile! ¡Ay, vamos! Mi amor, no puedo. Y no puedo, tengo la peluquería llena de gente encima de Tina. Hoy no me vino. ¡Ay, ¿y ahora qué hago? Yo no me animo a ir sola. ¡Ay, no seas tarada, por favor! ¡Ay, pero mi amor, a uno le da vergüenza entrar acompañada! ¿Con qué cara entró sola? Con cara de yo me basto a mí misma. ¡Listo! ¡Va, no seas prejuiciosa, Chini! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Oy, me llévate todo! ¡Dale! ¡Es un tipo va... Salía. Salía. Y no puedo estar pendiente de vos. Bueno, antes siempre estabas pendiente de mí, ¿no? Sí, antes era antes. Antes ya fue. Bueno, bueno, tranquila. No vine a pelear. Por favor, aflojemos un poquito, ¿eh? Estoy preocupado por otras cosas. ¿Querés que te cuente? A ver. Bueno, no sé cómo te vas a arreglar económicamente. La verdad que no lo sé. Estoy preocupado. ¿Ah, sí? Si querés comprarle algo a los chicos, cómprale. Por mí no te preocupes que yo no necesito nada. Ahora, si no te molesta, tengo que salir. Vos le llegás a mandar la poesía esa que le escribiste y la piba esa no te abre más la puerta. Terrorista de las letras. Tomá, mandá letra que la escribí yo. Y, pero, ¿vos la escribiste? Sí, claro. ¿Y qué gracia tiene? No, le vamos a creer que la escribiste vos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué andaban buscando? Una docena de rosas necesitamos. Sí, ¿cómo no? ¿Me la mandás a domicilio? Sí, más raro. Gracias. Bonita. Léela. Parece que el amor golpeó a mi puerta. Llegó sin avisar de madrugada. Y renacieron tantas cosas muertas que mueren cuando no nos pasa nada. Parece que conoce mis secretos. Me veo dibujado en su mirada. Su cuerpo es como un viaje a la ternura que quiero recorrer cada mañana. Está bien, Matías. Pásame a buscar. Y no fue nada grave, ¿eh? No, pero podría haber sido, abuelo. Yo te venía notando nervioso, preocupado. Pero no fue. Abuelo, no me vas a decir que con las cosas que estuvieron pasando estos últimos días vos no estabas un poco alterado. ¿De qué llegó esta Pamela? No, esto empezó antes. Esto empezó con Diego. No, no. Chau, chau, chau. Pará, pará. Te veo venir, te veo venir. Cuando Diego llegó, querida mía, todo estaba muy bien en esta familia. Todo. El lío empezó después. Tómate otro. Ajá. ¿Y quién la trajo a Pamela? A ver, decime. Yo la traje. Terminamos, Jimenita. Terminamos. A mí me encantó que Dieguito viniera a pasarse un tiempito aquí conmigo. ¿Te encantó? Sí, claro que sí. ¿Sabes cómo me cambió la vida? Pensar que podía llegar yo a casa en cualquier momento y encontrármelo a él. Jimenita, vos no olvidás que tu abuelo lleva mucho tiempo viviendo solo, ¿no? No, pero más vale solo que mal acompañado. Oh, terminolo, terminolo. Es un chico divino, divino. Lo conozco desde que nació, Jimena. Es una criatura con una gran ternura. Conmigo siempre estuvo algo muy especial. Cosas. ¿Será porque le faltó papá? Mira. ¿Y Diego ya se fue? No, no. No, se va. Se va dentro de un rato. Y la verdad que a mí me gustaría tanto que se quedara. Me surgieron algunos problemas, así que yo me tengo que volver a huelhuaychú, ¿sabes? Está bien, está bien. ¿Qué bacala, loco? Yo estaba esperando que salgas en el corzo, ¿sabes lo que es el corzo? Sí, ya sé, ya sé. No, si estuve en el de Guadalajú y todo. Lo que pasa es que, te digo, la verdad, no lo puedo manejar esto. Yo me tengo que ir. Pero igual, loco, nos vamos a ver. Esto no termina acá, ¿no? Más vale. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Murgueros? ¿Qué son? ¡Claro! Bueno, mano. Muchas gracias, loco. Mucha suerte. Lo mismo, sí. Hola. ¿Luli? ¿Cómo andás? ¿Cómo vas? ¿Bien vos? Bien. ¿Qué, no te quedás? No, no. Me tengo que ir, Luli. Oh. Bueno, está bien. ¿Nos vemos el jueves, entonces? No. No, no. En realidad, yo me estoy volviendo guadalajú, ¿sabes? ¿Cómo que te volvés a guadalajú? Sí, sí. Surgieron algunas cosas y yo me tengo que ir. Pero, ¿por cuánto tiempo? Yo creo que definitivamente, ¿sabes? Pero, bueno, qué bueno que te veo porque yo te quería agradecer, ¿sabes? Por todo lo que hiciste. Bueno, esto que te haya venido a la murga, la verdad. Te portaste muy bien conmigo, así que, bueno, yo te quería agradecer. Gracias. De nada. Cuando vino acá, Beto era un tipo, pero cuando salió del templo era otra persona, Julián. Ajá. ¿Ahora quién es? No, es Beto, pero... ¿Hola? Carlito, señor mío. ¿Cómo le va? Sí, te tengo los caramelos, los bomboncitos, está todo preparado, así que pasa cuando quiera. Bueno, no se me queje, hombre. Está sobrecargado de trabajo, feliz usted. Está bien, le pregunto a Manuel si puede ir. Está bien, está bien, está bien, te los mando. Chao, querido. Manuel. Sí, tenés que irte hasta Corazones Ensamblados a llevar esto. No, yo a un albergue transitorio no entro. Déjate de joder. Andá a llevar el pedido que necesitamos la guita. No, Julián, no voy. Nuestro libro lo dice claramente. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, bueno, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dejate de joder, no. Hola. Hola. Mi abuelo fue hasta el kiosco, fue a comprar unas bebidas. Ah. Veo que todavía no te fuiste. No, no, pero ya me voy. Es lo que pasa que fui a sacar el pasaje y... Es una suerte que no te hayas ido. ¿Por qué? Porque te estaba esperando para pedirte que te quedes. ¿Qué hace usted acá? No lo que usted piensa. Y usted... Y yo tampoco estoy haciendo lo que usted piensa. ¿Qué pasa? Y yo tampoco estoy haciendo lo que usted piensa. ¿Qué pasa, mamá? Me duele mucho la cabeza. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Pero... Tengo que hablarte de algo muy importante. Bueno. ¿Qué? Se trata de... De las fotos esas que encontraste. Dios mío, ¿qué querés con eso, mamá? Bueno, las... Las fotos... Las saqué yo. ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, para... Hablá, por favor, ¿qué? Se la di al brujo. Le robé que le hiciera un trabajo a Chini y Praga. Para que se aleje definitivamente de Julián. ¡Gracias!